Un total de 8.000 soldados de la OTAN han sido desplegados en la región de Finnmark en el norte de Noruega, entre 160 y 300 kilómetros de la frontera con Rusia, por una serie de ejercicios militares conjuntos. Los ejercicios militares llamados Viking 2017 implican a las tropas británicas, estadounidenses y noruegas. Se espera que duren hasta el 15 de marzo de acuerdo con el sitio web de las Fuerzas Armadas Noruegas. Los objetivos principales son ejercicios para practicar la gestión de crisis y la defensa de Noruega. De los soldados que están participando, incluyen a 700 soldados de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Ejército de los Estados Unidos y la Marina Real Británica, que se han integrado en las unidades de Noruega. Ante los ejercicios militares llevados a cabo en el país noruego, Rusia responde a la OTAN moviendo su equipo militar hacia Leningrado-Nopkorot, cerca de la frontera de Finlandia y Estonia. Los Estados Unidos ha desplegado el mayor contingente de tropas en Europa desde el final de la Guerra Fría. Esto es un movimiento por la OTAN en un intento de contrarrestar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Debido a la mortandad de aves y peces que se detectó en la laguna La Salada de Coronel Granada, en los partidos de General Pinto y Florentino Ameguino, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desaconseja la pesca y el baño recreativo en la laguna y en cursos de agua aledaños, al tiempo que recomienda de forma preventiva evitar la exposición hasta que se establezcan los motivos del fenómeno. Veterinarios extrajeron en Tailandia 915 monedas del estómago de una tortuga marina, las cuales fueron lanzadas al estanque donde vivía por visitantes en busca de buena suerte, informó hoy la prensa local. La tortuga llamada Omsin fue operada durante siete horas por veterinarios de la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok, quienes le sacaron del estómago cinco kilos de monedas tailandesas y extranjeras. Este reptil permanecerá una semana en la facultad de veterinaria antes de que sea devuelta al centro de conservación donde culminará su recuperación. Un video fue compartido a través de las redes sociales que contiene imágenes del misil más rápido del mundo, con ojivas capaces de maniobrar para evitar ser alcanzadas por otro misil interceptor y que porta señuelos para engañar a los escudos antimisiles. Así es el Topol M, que según personal militar ruso, es un misil que es capaz de burlar el escudo antimisiles de Estados Unidos de América. El día de hoy se subieron a internet las primeras imágenes del ciclón tropical en agua al tocar tierras africanas. Las impresionantes ráfagas de viento de más de 230 kilómetros por hora impactaron severamente en Antalá, Madagascar, aproximadamente a las 8 de la mañana a tiempo local del país africano. Internacional para Informativo 9, Juan Pablo Asencio.